En el espacio que regularmente tenemos con la delegación del Instituto Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy está con nosotros la licenciada María de la Luz Aguiñega, quien es coordinadora de enfermería precisamente en la delegación. Muchas gracias licenciada por acompañarnos. No, al contrario, para mí un placer y un gusto tener esta oportunidad con su auditorio. Muchas gracias. Oiga, me planteaban que un poco el tema era, bueno, lavarse las manos es importante, pero yo creo que es una parte de una gran serie de prácticas que tenemos que seguir en relación a la higiene y la salud. Así es. Sí, de hecho, yo creo que para poder hablar el día de hoy que la higiene de manos es una práctica tan sencilla y tan de bajo costo y con un impacto altísimo en la disminución de la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes que están en una unidad médica. Pues ha pasado por muchísimas personas, por el apoyo y sobre todo el aporte de muchísimos personajes tan importantes que no quiero dejar de mencionar, por supuesto, nuestra, la madre de enfermería que es Florencia Nightingale. Desde... ¿Cuándo aprendimos que lavarse las manos se nos podía ahorrar muchas enfermedades? Sí, de hecho, Florencia Nightingale, Luis Pasteur, el químico, y varios doctores como Holmes, como Summerwell, como Didier Pitted, más reciente, en 1827 ellos ya hablaban de la importancia que tenía lavarse las manos. De hecho, por ahí hay una anécdota muy padre que dicen que Luis Pasteur, siendo químico, iba a ser abuelo y andaba atrás el médico que iba a atender a su hija porque él ya sabía que no se lavaban las manos. Y el hecho de no lavarse las manos implicaba que su hija iba a tener una infección puerperal y que seguramente podría morir. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que es algo que ha sido a través del tiempo. ¿No será a través de cuando se inventó el microscopio y detectamos la existencia de microbios y de estas cuestiones que pudo haberse dado un poco la conciencia? Sí, pudiera ser, ¿verdad? Pues sí, pudiera ser que sí en ese momento. Sin embargo, Florencia Nightingale, desde 1847, ella atendía a los soldados de la guerra de Crimea y, bueno, ella decía que se morían más soldados donde había malas prácticas de higiene de mano que los soldados que realmente venían muy graves. Ella decía incluso que los soldados que eran atendidos en un lugar donde no hubiera una buena corriente de aire se contaminaban más rápido. Sin embargo, pues esos fueron los principios que nos decían que la práctica de higiene de manos, de lavado de manos, porque ellos nada más aludían a que el agua y jabón era más que suficiente para tener una mano limpia y poder dar una atención segura, que es lo que se habla el día de hoy. Sin embargo, ahora, pues ya no nada más tenemos lavado de manos. Yo recuerdo la influenza cuando empezó a surgir este tema de los geles con alcohol. 2009, así es. No bastaba con lavarse de las manos. Así es. Sí, realmente ahora se está implementando a partir de que en el 2005 la OMS lanza un reto a nivel internacional, porque a nivel mundial, porque la verdad es que se dice muy fácil que higiene de manos, que el lavado de manos es muy barato, es muy sencillo, pero no lo hacemos. Entonces, aproximadamente el 60%, tenemos un 60% de cumplimiento de nuestro personal, tanto médico como de enfermería, en las unidades médicas. Entonces, el cumplimiento es muy bajo, porque no nos lavamos las manos. Y la población en general, entonces, todavía es más alta. Entonces, esto de lavarse las manos antes de que haya comida, después de ir al baño, todavía es muy bajo. Sí, definitivamente. Mire, yo creo que es muy importante que sepamos que haya ahorita dos estrategias. De hecho, hay una campaña institucional, así lo manejamos dentro del instituto, una campaña institucional de higiene de manos. Entonces, hablar de lavarse las manos es a lo mejor con agua y jabón. Y agua y jabón, hablemos de jabón de barra. Normalmente en casa es lo que tenemos. Sin embargo, debemos de saber que ese jabón de pastilla o de barra, pues ahí, si no lo enjuagamos en cada vez que nos lavamos las manos, pues ahí se quedan muchos microorganismos. Entonces, y ya se quedaron para la otra persona que se los va a volver a lavar. Realmente es una práctica que debe ser continua, es una serie de valores que debemos de tener desde casa. Ahora se usa mucho el jabón líquido, ¿no? Así es. Eso ayuda más. Eso sería lo correcto. Manejar jabón líquido tanto en casa como en las unidades médicas. Eso nos minimizaría, nos reduciría el contagio, el paso de microorganismos de unas manos a otras. Que eso es lo que de alguna manera está propiciando las infecciones con infecciones asociadas a la tensión. ¿Qué tipo de infecciones son las que se producen cuando uno no se lava las manos? Así es. Bueno, pues hablaríamos de todo tipo, de todo nuestro organismo. El tema, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias también, ¿verdad? Es un punto muy importante, por supuesto. Entonces, es lavarse las manos con agua y jabón o higienizarse las manos con agua y jabón. Eso es algo muy bueno. Pero tenemos otra alternativa que es con gel. Con gel es una solución alcoholada con una concentración de alcohol al 60 al 70%, que es lo más efectivo. Pero igual hay que tallarse, porque hay quien se echa gel y si ya no. Hay que hacer fricción. Sí, si no la lavamos con agua y jabón, tienen que ser 10 fricciones. Son 11 pasos en esa técnica específica que estableció la OMS. Y para hacerse su higiene con solución alcoholada, es 5 fricciones en cada paso. Son 8 pasos los que se tienen que hacer. Pero entre los dedos y todo. Hay que hacerlo consciente, ¿no? Así es. Sí, yo voy a un restaurante y digo, bueno, vengo de la calle, pero no quiero ir a lavarme las manos al baño con agua y jabón. Porque a veces pensamos que, bueno, el agua también es otro de los puntos interesantes. Que hay que contar con agua segura. Yo ahí les pregunto siempre, ¿cada cuándo lavas su tinaco? ¿Cada cuándo lavas su cisterna? Todo eso tiene que ver. Nos vamos a poner muy paranoicos. Sí, todo eso tiene que ver. Y es la realidad. Se recomienda aproximadamente que higienizamos, que lavemos nuestro tinaco, nuestra cisterna, por lo menos dos veces al año. O bien que la desinfectemos con pastillas de cloro. Pero no todo mundo lo hacemos, ¿verdad? En el instituto hay una, a partir de 2014 se instituye lo que es el modelo institucional de prevención y reducción de infecciones nosocomiales, que antes así le llamábamos, ¿verdad? Ahora son infecciones asociadas a la atención de la salud. Y una de las 18 líneas que maneja ese modelo justamente es higiene de manos. Y otra muy asociada es agua segura. Y para decir yo que tengo agua segura en mi unidad médica, pues tendremos que estar haciéndole cultivos a esa agua mensualmente. Y tener nuestro monitoreo para decir, esa agua está segura. Y podemos desde bañarnos, desde lavarnos las manos con ella sin ningún problema, sin ningún riesgo. Sí, yo creo que este tema de higiene de manos es muy amplio. No solamente debe hacerse en hospitales. Como que le hemos dado el enfoque solamente en mi unidad médica. Parece algo muy sencillo, lo damos por sentado, pero también hay que volver a lo básico, ¿no? De pronto. Sí. Ahorraríamos mucho en enfermedades estomacales, respiratorias y hasta otras más delicadas. Por supuesto. El hablar de que la higiene de manos, esa estrategia tan sencilla, si no la estamos haciendo en las unidades médicas, no solo los médicos y las enfermeras, también los familiares. Porque está ahí su paciente, su familiar, su hermano, su hermana, su familiar y tiene que lavarse las manos. ¿Cuándo tiene que lavarse las manos? La OMS establece cinco momentos específicos que nos tenemos que lavar las manos. La gente que estamos en una unidad médica, antes de tocar a nuestro paciente, a nuestro familiar, o incluso si lo tenemos en casa, antes de tocarlo, después de tocarlo, es importante, después de haber tocado secreciones, eso es algo bien común que tenemos en casa y en el hospital, de nuestros pacientes secreción, sangre, orina o algún fluido, ¿verdad? Hay que estarnos lavando las manos. Y, por supuesto, después de haber tocado todo el entorno del paciente, o sea, no nada más es tocar al paciente, sino su mesa, donde ponen su comida, su buró, todo lo que lo concierne al entorno del paciente. Y antes, por supuesto, de hacerle un procedimiento donde yo voy a tocar, no sé, una penopunción, donde voy a hacerle alguna curación con mayor razón, alguna lesión que tenga en la piel, siempre nos debemos de lavar las manos. Y otra muy mala costumbre que tenemos... Yo digo a los médicos cuando van a cirugía que se lavan las manos como tres minutos, ¿no? Es diferente. Este es un higiene de manos que debemos hacer en todas las áreas, y yo digo hasta en casa, cuando llega uno a casa igual quiere hacerlo también, pero hay... O las muñecas también. Así es. La técnica que maneja la OMS no establece que tenga que ser muñecas. Eso lo manejan como opcional. Importante es las manos, porque finalmente las manos son las que utilizamos para hacer todos nuestros procedimientos en una unidad médica. Entonces, la técnica que utilizan los médicos o las enfermeras, que están en un área quirúrgica, en un quirófano específicamente, pues es un lavado quirúrgico. Eso es diferente. Aquí lo que de alguna manera estaríamos invitando a todo mundo es de que se laven las manos, que se higienicen las manos. Algo tan simple dice su pin que trae, manos limpias salvan vidas. Salvan vidas. Sí, son los lemas que de alguna manera desde el 2005 ha establecido la OMS con su Día Internacional de Higiene de Manos, que es mañana justamente. Pero yo siempre les digo, no hagamos el festejo solamente el 5 de mayo, sino que todos los días y en todos los momentos que nos debemos de higienizar las manos, con agua y jabón o con gel. Y no solo el personal de un hospital, sino que en todos los lugares donde estemos hay que lavarnos las manos. Muy bien. Adelante con la campaña y contribuimos nosotros difundiendo toda esta información importante. Muchísimas gracias. Yo le agradezco más que venga y que nos comparte y que nos recuerde estas cosas a la licenciada María de la Luz Aguíñaga Samarripa, quien es coordinadora de enfermería en la delegación del IMSS. Y continuamos en un momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.